Gracias por ser junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos tenido en la primera parte una lectura de la coyuntura política con José María Tojeira, director del IDUCA. Ahora vamos a hablar agenda legislativa. Uno de los temas que ha estado en discusión en las comisiones correspondientes de la Asamblea Legislativa, legislación y puntos constitucionales, es sobre una modificación del proyecto de ley, en este caso una modificación a la ley ya definida, ley especial contra los delitos informáticos y conexos. Y esto ha generado un debate sobre el tema de las redes sociales y el tipo de contenido que puede divulgarse en las redes sociales. Y nos gustaría tener la posición de dos diputados, de cuál es la lectura desde sus grupos parlamentarios sobre esta propuesta que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Ricardo Velázquez Parker, diputado del Grupo Parlamentario de Arena, y también recibimos a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, diputados. Bienvenidos a República. Diputado Velázquez Parker, bienvenido. Buenos días, un privilegio acompañarte también, Leonardo. Vamos a tener un debate interesante y saludar afectuosamente a la población salvadoreña que tiene todo el derecho de informarse de primera mano qué está pretendiendo el legislador hacer con su dinámica de convivencia. Muy bien, gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos. Diputado Bonilla, un gusto, bienvenido nuevamente. Buenos días, siempre es un placer acompañarlo, saludar siempre al pueblo salvadoreño, hacer una invitación a aquellos que van a sus trabajos a ser corteses en el tráfico. Bueno, siempre es buena hacer esa invitación, ¿no? Es importante para manera de convivencia social. Bien, voy a pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full pantalla que tiene que ver sobre este proyecto de ley de reforma a la ley contra delitos informáticos. Y esto nos permite discutir un poco de qué consiste. Lo cito textual de la propuesta que se presentó en recientes días. El que por medio de perfiles falsos, ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes, difamare, calumniare, injuriare o divulgare hechos falsos para dañar el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen de personas naturales jurídicas o realizar apología del delito a través de las redes sociales o tecnologías de la información y comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años de prisión. Igual sanción se aplicará a los que por medio de periódicos o revistas digitales realizaran las conductas descritas en el inciso anterior siempre y cuando no identifiquen en sus respectivos sitios web o perfiles en redes sociales a las personas naturales o jurídicas responsables de dichos medios. Bien, esta es una discusión que se tiene en este momento en la Asamblea Legislativa para hacer una reforma de ley de este marco legal que hemos estado hablando. Y para iniciar me gustaría tener la apreciación, diputado Velázquez Parker, ¿por qué promover esta reforma de ley? Entiendo que fue uno de los firmantes ante esta pieza de correspondencia. ¿Cuáles son sus argumentos para sostener que se debe hacer un cambio a este marco legal? Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que soy uno de los principales defensores de la libertad de expresión. Estoy en rol de oposición. Mi herramienta principal como opositor será la habilidad y la posibilidad de criticar el normal funcionamiento operativo del ejecutivo, del partido y del adversario político por lo tanto que yo me muerda la lengua coartando la libertad de expresión tanto a la ciudadanía como al opositor sería un suicidio político. Rayaría en la estupidez pretender limitar la crítica periodística, la crítica social, la crítica de la oposición y estas han sido algunas de las herramientas que en realidades un poco más tiránicas, Venezuela, Nicaragua, es lo primero que cercena el que está con el mayor rango de poder. Así que aclarado eso, yo estoy totalmente a favor de la libertad de expresión, pero también como legislador paso a hacer un análisis más técnico. Y tu pregunta puntual, ¿por qué firmar una iniciativa que viene a modificar la modalidad de la acción en los delitos ya existentes de calumnia, de difamación, de injuria? No nos estamos inventando delitos, estamos modificando la modalidad de la acción con esta nueva realidad que las redes sociales han inyectado a la convivencia ciudadana. Te quiero dar algunos elementos de antecedentes constitucionales. Yo creo que esto es lo más importante que hay que dejar recalcado. Fíjate que el artículo 2 de la Constitución engloba al honor dentro de los derechos fundamentales del individuo. Es decir, que en el rango supralegal, de rango constitucional, el honor está visualizado por el constituyente como un bien jurídico protegido de la máxima relevancia. Y dice la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución en su único informe del 22 de julio de 1983, abro comillas, esto es importantísimo, la Comisión Constituyente estimó pertinente que el honor debía figurar en el inciso aparte, junto con la intimidad personal y familiar y la propia imagen por considerar que se trata de derechos que tienen entre sí una estrecha relación. El honor de las personas es tanto o más valioso, repito, es más valioso que sus bienes materiales. Cierro comillas. Si tú le robas el carro a un ciudadano, le cometes un daño y la pena en el Código Penal es alta. Pero si tú lesionas el honor de una universitaria, de un profesional, de una vendedora, el bullying de los estudiantes en los colegios privados y públicos, esa lesión al honor causa un menoscabo en lo que sentencias de la Sala de lo Constitucional, en algunos amparos que tengo aquí documentados, dicen, tiene un elemento subjetivo, que es la propia imagen, el propio afecto que tiene de sí mismo el individuo y en el elemento objetivo, su reputación. El daño reputacional que causa la injuria, la difamación, la calumnia. En un ciudadano de a pie se ha vuelto en esta dinámica tóxica de insultar a priori, de descalificar a priori, hay ya una red de competencia desleal, profesionales que empiezan a tener éxito, sus adversarios en lugar de ganarles con méritos, con talento, empiezan a bombardear vía redes sociales y le catapultan en inversa la clientela precisamente porque se dedican sistemáticamente a la persecución vía redes sociales. Y como estos delitos ya existen y como estos delitos ya tienen una protección de rango constitucional, lo que ha hecho el firmante de esta iniciativa y este servidor es curarse en salud consultando a la unidad técnica ejecutiva, esa fue la decisión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero yo ya sé más o menos por dónde me va a contestar la UTE, me va a decir que la pena es muy alta pero eso no quita que la modalidad de la acción de cobardemente esconderte con ventaja en un avatar, en un perfil falso para provocar un delito no sea un hecho repudiable, no sea un hecho de cobardía que merezca nuestra empatía como legisladores para proteger no a funcionarios, si querés que hablemos de la protección actual de funcionarios te puedo citar otros artículos que están vigentes que no viene al caso pero aquí yo no estoy interesado en proteger a ningún diputado y a ningún funcionario estoy interesado en proteger a la ciudadanía en esa dinámica de no convivencia tóxica que estamos siendo testigos en las redes sociales. Muy bien, tengo entonces la primera postura del diputado Velázquez Parker en el cual argumenta y sustenta en función de expresiones normativas sentencias en el cual sustentan por qué llevar esta reforma especial sobre esta ley. en su caso diputado Bonilla usted está a favor o en contra y cuáles son los argumentos de por qué desarrollar su postura. Bueno, decirte que primeramente pues que la asamblea legislativa es un organismo plural y mi caso es que me opongo a esta reforma obviamente hay un debate como lo dijo el diputado Velázquez Parker y habrá que ver pues en la comisión cuál es la decisión que se toma al final. Yo creo que esto es totalmente innecesario y habría que hacerse algunas preguntas desde el inicio como legislador yo soy un representante según la constitución de el clamor popular la población en las elecciones emite un voto y dice quién quiere que me represente quién quiero que me represente y cuáles son los intereses que voy a promover como ciudadano a través de mi representante voy a la calle y pregunto qué es lo que la ciudadanía demanda está demandando este tipo de reformas es eso el clamor popular en este momento el tema de legislar y controlar las opiniones en redes sociales y no hablo de los delitos porque los delitos como ya se dijo ya están tipificados de opiniones de crear perfiles falsos te estoy hablando un poco más ejemplificado por el momento y yo voy a entrar a la parte técnica y qué tal si yo Leonardo Bonilla quiero hacer una cuenta un perfil de redes sociales falso y le pongo la cara de Popeye y le pongo Popeye SB y me dedico a emitir opiniones que no entren en un delito y que poemas no veo por qué legislar en contra de eso el capítulo habla sobre el uso de cuentas falsas sin un responsable pero en el artículo se le atribuyen delitos ya tipificados te voy a poner y a mí me gusta hablar mucho con ejemplos el homicidio hay un cuerpo hay un delito llega un familiar de 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 la persona que está fallecida interpone una denuncia en fiscalía y le pregunta el fiscal mire quien lo mató no lo sé le va a decir el fiscal mire entonces no puedo investigar porque no me dice usted quien lo mató entonces en una cuenta de redes sociales falsa se emite una amenaza hacia un funcionario o hacia un ciudadano hay un delito constituido tipificado con una sanción ya establecida y si fuera en mi contra yo voy a la fiscalía y le digo y creo que ya hay casos incluso en fiscalía que si hayan investigado que tengan condenas o hayan fenecido esos casos habrá que ver aquí hay una cuenta de redes sociales que emitió una amenaza en mi contra y se lleva el proceso que debe de hacer la fiscalía debe de preguntarle y usted sabe quien es no, no sé entonces no puedo investigar es el mismo caso es el caso de las personas que se esconden un delincuente cuando va a ir a cometer un homicidio generalmente se va a ocultar de todo mundo entonces esas son algunas valoraciones que hay que hacer el otro tema cuál es la motivación de esta propuesta cuál es la motivación realmente estamos en una escalada de violencia social en la que las redes sociales se vuelven algo que afecta de forma grave a la población de manera que tenemos que trabajar en esto o hay otros temas de relevancia creo yo particularmente creo yo que la motivación es que algunos funcionarios se sienten atacados a través de redes sociales y yo no soy la excepción yo condeno las ofensas los crímenes o más bien los delitos contra la mujer a través de las redes sociales la calumnia la difamación y todo lo que se pueda dar lo condeno y me ha sucedido en lo particular también sin embargo yo trato de darle no relevancia a esos temas y si en algún momento considero que hay una amenaza en mi contra una difamación que se sale que se desborda pues yo voy a ir y voy a tomar las acciones necesarias y nuestro marco jurídico ya nos permite tomar acciones y ya te lo he ejemplificado si un día de estos hay una amenaza concreta en mi contra yo voy y procedo a la fiscalía y no me va a decir la fiscalía mire es que ustedes no aprobaron esa reforma que se está planteando así es que no puedo hacer nada si el honor es tan valioso como la constitución lo dice y que yo así lo creo pues bueno entonces enfoquémonos en reformar el tema del delito contra el honor y establecer penas que sean más acordes a la necesidad pero no veo yo la relevancia de esta propuesta que siento que más bien va a atentar contra la libertad de expresión no hablo de las opiniones particulares perdón no hablo de los delitos concretos que ya se hablaron sino de las opiniones que se puedan vertir a través de redes sociales tengo que hacer la pausa al regresar un aspecto que me gustaría escuchar de ambas partes es esto se puede generar esta apreciación que una partiendo del escenario que se aprobara esta reforma que se quiera hacer a la ley contra delitos informáticos como se aplicaría como se generaría una investigación ante el ciberespacio en las redes sociales y la aplicación de esto este es un primer aspecto que me llama la atención y segundo también ver esto diputado Velázquez Parker si hay delitos tipificados ya en el marco legal que tanto esto entonces podría contraer algo que ya está definido es decir por qué legislar sobre algo que ya está me gustaría tener su apreciación sobre este punto regresamos en minutos bien hemos recibido una serie de comentarios a través de nuestras redes sociales arroba república sb 33 en twitter y república sb en facebook pablo santana me dice mi nombre es pablo santana no tengo perfil falso y me indigna que quieran meter preso por cuatro años a difamadores cuando no se preocupan porque los delitos de corrupción no prescriben la ley del agua etcétera en serio hagan un autoanálisis constructivo por favor rafael hernández cisneros de la forma que se está haciendo esa ley se le pondrá mordaza a la libre expresión esto podría convertirse en una herramienta en contra del periodismo cuando algo no guste echa la ley echa la trampa cuidado bueno son de los comentarios que nos han llegado a través de la cuenta de twitter y algunas apreciaciones que tiene el público sobre el tema que estamos discutiendo diputado velasquez parker diputado bonilla ahora un poco reaccionar en función de lo que mencionaba el diputado bonilla ya hay otras expresiones legales y si se quiere hacer la reforma se debe hacer a estos marcos legislativos o a estos códigos que existen y no necesariamente a la ley contra delitos informáticos que creo que es un punto escuchar su reacción y luego discutimos sobre dos preguntas que son claves es cómo se haría cómo se implementaría esto y el tema de la pena que son dos asuntos claves pero antes una reacción sobre lo que mencionaba el diputado bonilla en el segmento anterior diputado velasquez parker yo espero que leonardo no me lo tome como regaño sino un debate para que pondere su futuro a accionar como político un político un político idealista responsable coherente no basa sus decisiones en clamores populares porque corre el riesgo de convertirse en un populista uno basa sus criterios en el ideal que uno manifiestamente abandera y lo hace de manera técnica profesional responsable y coherente si yo me baso en el clamor popular para tomar decisiones coyunturales eminentemente lo que acaba de decir ahí uno de los que opinaba él acaba de meter una iniciativa para que no prescriban los delitos de corrupción nosotros metimos una iniciativa similar en la legislatura pasada y la UTE nos corrigió la plana y nos dijo que como existe una escala de bienes jurídicos protegidos que debe de guardar correspondencia la pena con la gravedad de la lesión al bien jurídico lesionado valga la redundancia los delitos de más alta relevancia son los delitos de lesa humanidad y son esos los que no prescriben si yo me basara en todas mis decisiones como diputado solo en el clamor popular repito corro el riesgo de convertirme en un legislador populista y entonces yo te diría no hombre no solo que no prescriban los delitos de corrupción porque no les damos pena de muerte y además para que quede más contento el populacho linchemos los en la plaza pública porque eso es lo que si yo me voy a la calle mire usted estaría de acuerdo que a los corruptos los linchen en la plaza libertad si di que los linchen y usted estaría de acuerdo con la pena de muerte si démosles pena de muerte pero entonces el político responsable el diputado que además de diputado es abogado que juró cumplir y hacer cumplir la constitución que tiene un celo por el imperio de la ley que sabe que no es absoluto que tiene que consultar a una unidad técnica ejecutiva del sector justicia en la que está configurada una variopinta representación de académicos juristas jueces fiscales gente que sabe que ejecuta en el día a día las decisiones que a uno se le ocurren uno tiene la humildad de hacer escucha activa por lo tanto reitero aquí de lo que se está hablando es de la modalidad de la acción y como el diputado puso el ejemplo del homicidio yo le voy a contestar con el mismo ejemplo el homicidio simple tiene una pena pero el homicidio en la modalidad de la acción puede tener agravantes es el juez el que va a determinar caso por caso expediente por expediente si un homicidio es un homicidio simple o tiene el agravante por ejemplo de la ventaja es decir que es un homicidio agravado por premeditación alevosía ardid ventaja tú te escondes para esperar a la víctima tenés mayores facilidades para cometer el hecho delictivo precisamente porque la modalidad de la acción en lo encubierto te pone en una situación de ventaja que no es posible ser superada por la víctima de manera racional igualdad de armas dice el concepto ¿sí? esta es exactamente la misma situación en los delitos que ya admite el diputado Leonardo que ya existen entonces dice él que no hay que regular nada más porque ya existe el delito de injuria de difamación de calumnia no vamos a venir aquí a repetir y a redundar en qué consisten estos delitos y entonces lo que yo escucho es o sea que la población lo que quiere es si el clamor si la decisión fuera no hombre entonces ¿por qué no? mejor en lugar de regular la modalidad de la acción de la comisión del delito de calumnia mediante el uso de un perfil falso no hombre mejor eliminemos el delito de la calumnia dígale usted a su vecina que es una meretriz y que no le pasa nada dígale usted a aquel profesional médico que es un carnicero dígale usted a este presentador que es un pedófilo y que lo echen del canal porque es pedófilo y que me importa anarquía total eso sería ser populista si el clamor popular fuera el indero y el horizonte y el viento que sopla mi veleta y mi nave y eso a mí me parece lamentable porque si populistamente yo te voy a contestar en qué voy a basar mi criterio entonces te voy a decir lo que la gente quiere oír la peor forma de la manipulación es la adulación y la demagogia es el mal hábito de algunos políticos de pretender adular al pueblo entero y yo me voy a ir a la tumba con la conciencia tranquila que yo no me dedico a manipulaciones ¿cómo queda la diferencia deputado Velázquez Parker entre una cosa es difamar sobre un delito o difamar a alguien y otra cosa es parodiar a una persona que es una parodia que comete cualquier persona comete una crítica lo hacen los medios de comunicación lo hacen las personas me encanta la pregunta me encanta la pregunta ¿qué marca la frontera entre eso que un aspecto puede ser la difamación y la calumnia versus el tema de la crítica la opinión y el juicio que un ciudadano cualquier ciudadano puede tener sobre un diputado sobre una diputada sobre sus decisiones y sus posicionamientos políticos hay una declaratoria internacional de la convención de Chapultepec que en materia de América constituye la máxima representación de la libertad de expresión y dice el preámbulo de la convención de Chapultepec de que la figura pública el político desde el momento que está en la palestra se vuelve de relevancia pública toda su actuación y debe de tener mayor tolerancia a la crítica debe de tener una mayor tolerancia a la injuria a la calumnia y a la difamación por ser figura relevante se convierte algo así como en el pararrayo de la crítica la sátira y no puede alegar dice la declaratoria de Chapultepec que es una opinión internacionalmente y políticamente relevante no vinculante no me obliga a legislar así pero si me estimula como diputado a legislar en base a estos principios de la declaratoria de Chapultepec y dice que el político no puede estar alegando delitos como el desacato yo soy uno de los emocionantes para eliminar del código penal el delito de desacato que está vigente y el delito de desacato lo que dice es que cuando tú insultas cuando le cometes injuria que es un delito vigente a un ciudadano que además de ciudadano tiene rango de funcionario y ahí está la lista incluyendo diputados la pena se eleva hasta la tercera parte de su máximo es decir que ahí te toca cárcel pues yo he pedido derogar este delito entonces si yo me fuera a la discusión de que estamos protegiendo funcionarios y diputados ante la crítica yo soy el primero en decir tengo la solvencia moral de haber pedido suprimir ese delito en base a los postulados y considerando de la declaratoria de Chapultepec y de los convenios internacionales que protegen la libertad de expresión la sátira la crítica la invito si yo estoy convencido que el pensamiento crítico disruptivo el pensamiento que te obliga a ser tolerante es necesario en la democracia es útil para el político te aterriza te permite conectar de una manera más natural con la gente y además te permite darle cuentas a tu población de que tenés la capacidad de reírte de ti mismo con ellos y de la situación pero de eso a que no le entre técnicamente a buscarle modificar y adaptar la legislación a la dinámica que las redes sociales que van a la velocidad de la luz versus lo que está legislado eso sería irresponsable así que yo no acepto que me digan que estoy coartando la libertad de expresión cuando soy uno de sus principales promotores y a las pruebas me remito aquí ando yo lo que presenté en legislación que me lo tienen engavetado para dejar sin efecto el delito de desacato que hoy por hoy me protege como funcionario tengo que hacer la pausa al regresar escucho plenamente sus argumentos diputado Bonilla y los dos aspectos que son claves acá cómo se volvería operativo si de hacer efectiva esta reforma y el tema de la pena es una pena una pena proporcional hablar de 4 o 8 años de prisión regresamos gracias por ser junto a nosotros en república último bloque de esta discusión que tenemos con los diputados Ricardo Velázquez Parker del grupo parlamentario de arena y Leonardo Bonilla diputado no partidario sobre esta propuesta de reforma a la ley de delitos informáticos ahora escuchar su reacción el diputado Bonilla ante los alegatos que ha brindado el diputado Ricardo Velázquez Parker incorporar un elemento aquí que lo discutíamos antes de entrar al aire es cómo se volvería efectivo una reforma de estas características que se quieren hacer esta ley de delitos informáticos sobre todo para identificar quién a través de redes sociales en cuentas falsas o en troles en Twitter en Facebook pueda difamar calumniar o injuriar a las personas o afectar su honor y su intimidad personal y el tema de la proporcionalidad de la pena si hablamos de 4 o 8 años de prisión es una pena proporcional ante este tema bueno primero decirte que a mí me encanta el debate y pocas son las oportunidades en que algunos diputados se prestan a debatir he llegado a otras entrevistas en la que me dicen mire lo que pasa es que el diputado viene a verlo si no viene usted por el tema del debate y me gusta en ese sentido que esta sea una oportunidad para debatir sobre y voy a tratar de hablar un poco abreviado sobre el tema yo hablo en términos técnicos y en términos de ejemplificaciones porque no todas las personas tienen la capacidad de comprender los temas eminentemente jurídicos y la parte técnica cuando hablamos de clamor popular yo me apego mucho al clamor popular sin embargo siempre en mis propuestas he tenido un argumento técnico para ejemplo breve el tema de la reducción de diputados yo soy consciente que en su apariencia es populista pero cuando tú lees el texto y la fundamentación es eminentemente técnica una solicitud y brevemente solicitud una resolución de sala de lo constitucional que lo motiva una declaración de inconstitucionalidad de la explancha nacional un argumento técnico de la modificación de los artículos la viabilidad en base al censo todo está justificado no solamente por el clamor popular porque como lo decía el diputado pues también la gente pide pena de muerte para los corruptos yo no estoy pidiendo eso aunque tal vez a la gente le guste hay que ver la parte técnica entonces yo veo el clamor popular pero también la parte técnica sobre la propuesta en concreto hablábamos del tema del homicidio el homicidio es homicidio no importa si lo hiciste con arma blanca con arma de fuego esas son variaciones que pueden llevar a agravantes igual que el tema de la difamación no dice a través de qué medio la difamación es difamación ahora si lo haces en un medio de comunicación como este ese es un agravante pero el delito siempre va a ser el mismo si lo haces en redes sociales la difamación siempre se da entonces solo son variaciones y las variaciones lo que van a permitir son agravantes en algún momento pero el delito va a seguir siendo el mismo y por eso yo insisto en si el código penal ya establece el delito de difamación y hay un capítulo sobre delitos contra el honor pues vámonos y veamos la proporcionalidad de las penas para cada uno de esos delitos un paréntesis porque también se tocó el tema de la propuesta de no prescripción de los delitos de corrupción en los que se dice que los delitos no pueden los de corrupción no pueden prescribir porque ahí hay una una línea que no se puede marcar y es la gravedad del delito el estatuto de Roma en el artículo número 7 porque estoy hablando de forma técnica no en base al clamor popular de que los delitos no prescriban el estatuto de Roma y somos también firmantes del convenio de Naciones Unidas contra la corrupción que establece obligaciones para El Salvador de Legislar en contra de la corrupción y el estatuto de Roma ya habla sobre qué tipo de delitos podrían ser constitutivos incluso de lesa humanidad y los delitos de corrupción pueden perfectamente encajarse en un delito de lesa humanidad la diferencia y este paréntesis trata también de hacerlo corto la diferencia entre los delitos de lesa humanidad algunos son tangibles porque un funcionario causó la muerte a través de una orden de una cantidad de personas pero a través de la corrupción no puede ver cuántas personas murieron porque no había medicamentos porque no tuvieron acceso a trabajo y murieron de hambre etcétera 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 entonces creo que la no prescripción es viable y está fundamentado constitucionalmente la misma constitución en el artículo 242 le da la facultad a la ley secundaria para legislar en ese tema y aterrizando en las preguntas concretas sobre la efectividad y proporcionalidad en el caso de la reforma que se está planteando la efectividad para mí sería absolutamente nula en El Salvador en este momento ¿se puede investigar un perfil falso? sí se puede y se ha demostrado el caso llamado Troll Center de la prensa gráfica llevó a determinar de alguna manera pues a algunos individuos que estaban vinculados a este caso habrá que ver en qué para eso y eso demuestra que sí se puede tenemos la capacidad instalada yo lo dudo creo que la efectividad sería de un porcentaje muy inferior al 10% tomando en cuenta que ya existen casos en la Fiscalía General de la República atinentes al tema en cuestión es decir ya hay denuncias específicas por divulgación de material pornográfico a través de redes sociales por amenazas por medio de cuentas de redes sociales que son perfiles falsos por difamación ya hay casos y quiero saber cuáles de estos casos ya son fenecidos y condenados o sea que no resolveríamos nada haciendo una ley que al final de cuentas no va a tener efectividad y no estoy justificando en el hecho de que no vaya a poder tener efectividad el hecho de que no se elegirle sino porque es totalmente innecesario en base a los argumentos que obviamente he presentado yo la proporcionalidad de las penas planteadas en esta reforma creo yo que tienen un vicio y ese es mi criterio y podrá estar equivocado pero hay que someterlo al análisis y por eso lo analizamos en la comisión se mencionan en la reforma una serie de delitos que ya están tipificados en el código penal y que cada uno de estos delitos tiene una pena establecida en un rango pero acá se está estableciendo un rango de pena entre 4 a 8 años para todos estos delitos en un mismo artículo creo que hay una incongruencia que habría que valorar ahora si son de 4 a 8 años la proporcionalidad a mi me parece bien porque si el delito ha sido cometido pues el juez tendrá que valorar y apegarse a ese rango sobre el rango estoy de acuerdo sobre la reforma en concreto no pensaría yo que mejor reformemos el código penal y vayamos artículo por artículo ok el diputado Bonilla entonces menciona un aspecto por las características en las cuales se encuentra el país no existiría efectividad para aplicar esta reforma legal me gustaría tener su reacción sobre esto diputado Velázquez Parker y el otro aspecto que menciona el diputado Bonilla que puede existir una incongruencia entre esta reforma a la ley contra delitos informáticos y otras disposiciones normativas que pueden estar en el código penal particularmente y procesal penal entonces ¿cuál es su contraargumento o su reacción a esos dos aspectos? la segunda es la más fácil de responder en técnica legislativa nosotros entendemos que hay cuerpos con grado de especialidad y esta ley tiene grado de especialidad es decir que específicamente se circunscribe a los elementos de la comisión de delitos mediante el uso de medios electrónicos y por tener rango de especialidad supera al código penal en cuanto a la tipicidad porque tiene rango de especialidad las leyes especiales yo creo que con la palabra especiales se sobreentiende a qué se refieren es decir no vas a hacer al barda sobre aparejo modificando el código penal cuando ya existe una ley que hace de caso que sería un capítulo dentro del código penal pero que está externa por grado de especialidad por eso se reforma lo que está englobado dentro de la especialidad médico general médico especialista el código penal es el médico general la ley especial es el especialista superada esa consulta que es de eminente técnica legislativa vamos a la parte de si esto es necesario o no regularlo por ya existir los delitos como yo inicié diciéndote que esto lo que toca es la modalidad de la comisión del delito existente con grado de especialidad yo te quiero decir algunas obligaciones que emanan de sala de lo constitucional la sentencia 614 del 2010 en una sentencia de amparo de la sala de lo constitucional dice que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto el artículo 6 de la constitución al prescribir que la persona se exprese libremente no debe subvertir el orden público ni lesionar la moral que tiene rango de protección de bien jurídico protegido en el artículo 2 constitucional y dice lo anterior exige por ejemplo en el ámbito penal y sancionador en ese momento no existía la ley especial contra los delitos informáticos pero en el ámbito sancionador esta sentencia de sala exige que el legislador prevea de manera expresa precisa y clara las circunstancias en las que se verá condicionado el ejercicio de la libertad de expresión es mi obligación que en base a la dinámica evolutiva permanente acelerada que las redes sociales que la tecnología le esté inyectando a la convivencia para las futuras generaciones establecer y repito no es opinión de Ricardo Velázquez no es que el diputado fue a consultar a la plaza pública quienes están aplaudiendo o quienes están abuchando esta es obligación emanada de sala es una deuda pendiente y el legislador que es responsable que es estudioso que es académico que es técnico y que es profesional intenta hacer una integración de legislación entendiendo que existe generalidad especialidad orden constitucional bien jurídico protegido y aquí repito la modalidad de la acción ir a esconderte en un avatar falso nadie está prohibiendo que tú te pongas Popeye SB puedes tener Popeye y puedes tener también a Brutus si vos querés los dos avatares pero lo que te estoy diciendo es que si a través de esa modalidad cometes delitos existentes con la cobardía con la poca decencia de identificarte yo te injurio a ti estás cometiendo una modalidad agravada con grado de especialidad específicamente determinada por legislador atendiendo sentencias de amparo que me obligan a resolver este vacío es una modalidad de la acción y la acción es delictiva entonces pregunto queremos seguir en una dinámica de convivencia virtual de insultar ahuevar denigrar menoscabar ese elemento subjetivo que ya dijo el constituyente que es más valioso que tus bienes materiales esa es la pregunta filosófica y yo creo que la respuesta responsable es demos la cara a fracciones aquí voy yo como vocero de arena a decirles vamos a defender de manera expresa precisa la libertad de expresión pero también vamos a hacer la parte más complicada que es legislar atendiendo a sentencias de la sala atendiendo a necesidades de regulaciones de organismos internacionales y de tratados internacionales con responsabilidad con técnica legislativa con técnica parlamentaria y con un debate que en esto si coincido con Leonardo a mi me apasiona hay un aspecto acá se nos hemos pasado minutos pero creo que ha estado interesante la discusión sobre esto y una pregunta que quedará acá es que tanta de estas reformas están sustentadas en casos que se han dado para que te permita a quien va a implementar estas reformas la aplicación más expedita de esto porque en la medida que tienes evidencia para sustentar una reforma legislativa pues puede gozar de un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios dejo este elemento porque el tiempo ya se nos ha agotado son casi las 8 de la mañana pero para que hagamos una segunda parte de esto me gustaría que volvamos a discutir este tema gracias diputado Velázquez Parker por haber venido gracias diputado Bonilla y la invitación está hecha para que los diversos grupos parlamentarios también nos acompañen a este set y discutamos sobre este tema será hasta mañana 6.30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!